Hola, bienvenido al Rincón de Ángela. En el vídeo de hoy os voy a enseñar la técnica del decoupage sobre tela. Vamos a decorar este pequeño bolso, así que si quieres verlo no te pierdas este vídeo. Para este trabajo vamos a utilizar un bolsito o una cartuchera de tela de lino de la marca Artemio. Esta misma técnica la podéis utilizar para decorar muchísimos tejidos, bolsos, cojines, zapatillas y mucho más. Para el decoupage vamos a utilizar esta servilleta de tamaño XL y con textura de tela. Estas servilletas se llaman Linclass y las podéis encontrar en Dipinto de Blue. Ya tengo la servilleta recortada y como veis lo he cortado en forma de tiras. Este tipo de servilletas Linclass no se componen de capas, es una textura como una tela pero no tiene capas. Para el decoupage vamos a utilizar el pegamento especial para decoupage sobre tela de la marca American Deco Art. Voy a recortar los trozos de servilleta al mismo tamaño que tiene la cartuchera. De la forma que vamos a hacer el decoupage es muy diferente a cuando se hacen con servilletas normales. Estas servilletas son, como ya os he dicho, textura de tela, así que vamos a aplicar una cantidad generosa de pegamento sobre la servilleta por la parte de atrás. Si estuviéramos trabajando con una servilleta normal, esto no podríamos hacerlo porque la servilleta se rompería. Pero en este caso es una servilleta muy resistente y nos va a aguantar este proceso. También hacemos lo mismo en la zona donde va a ir la servilleta pegada. Vamos a aplicar una buena capa de pegamento. Cuando hayamos aplicado el pegamento en estas dos partes, vamos a colocar la servilleta sobre su posición en el bolsito. La ponemos muy bien y la ajustamos con los dedos. Después si queréis le podéis aplicar pegamento por encima porque esta servilleta os lo va a aguantar. Y de esta misma forma vamos a ir decorando toda la cartuchera, por delante y por detrás. Como ya os he dicho, esto mismo lo podéis hacer en bolsos, en zapatillas, en cojines, en toallas y en cualquier tipo de tejido que se os ocurra. Ya tenemos el trabajo terminado. Y para poder lavarlo simplemente tendréis que dejar pasar unas 72 horas de secado y ya podéis lavarlo. Espero que te haya gustado este vídeo y te haya dado muchas ideas para hacer decoupage con tela. Y ya me despido, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto amigos!